¡Suscríbete al canal! 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 específicos si no digamos miércoles puedo traer un directo jueves puedo traer un juego de descarga viernes puedo hacer una recomendación un top o sábado puedo hacer un video random o cualquier cosa retos lo que sea entonces va a ser contenido variado estos 4 días 4 días en los que vamos a subir videos muchachos ya no van a tener que esperar un lunes por un lunes de gameplay o subidas de juegos y al final de cuentas que ese video se venga en miércoles esos 4 días van a ser para que no haya ningún problema ni nada de eso entonces eso sería por la parte de subidas de videos eso sería la organización que voy a tomar desde ahora bueno espero que les haya gustado este video informativo no se podría decir del canal y ya saben todo lo que se va a venir todo lo que todo lo que consta las las nuevas secciones y todo eso están en las listas de reproducción para que ustedes puedan como se podría decir para que ustedes puedan ya sentirse un poco más parte del canal no porque también van a poder ustedes crear contenido por lo mismo a través de la red social que les acabo de mencionar ustedes van a poder crear más bien contenido como se podría decir porque las publicaciones destacadas que salgan ahí que yo destaque no van a salir también en el canal entonces van a estar aportando de alguna manera a que el canal sea muy grande además de que ya vamos a obtener un poco más de mejor organización como hemos dicho entonces espero que les haya gustado muchachos que les haya informado un poco más al respecto de toda la idea que tengo de todas las nuevas ideas que tengo para el canal espero que les haya gustado el intro que les había mostrado al principio del video ha sido hecho con mucho cariño para ustedes entonces nos vemos hasta la siguiente muchachos hasta la siguiente mis queridos neonbloggers porque ya les dije les voy a decir así desde ahora bueno les digo así desde hace mucho tiempo pero bueno nos vemos hasta la siguiente muchachos chao chao chao